hola amigos que más cómo están espero que termine amigos vamos a hacer un visito de esta moto que tiene ahora es el switch si escucha a lo que hunde aquí lo que suena es el relay quiere decir que el relay hace su trabajo que es de que tunda y el activa y en si la manda a lo que se activa manda corriente de aquí de este rojo que viene de la batería pasa aquí que el que va derechito para él para el motor de arranque te muestro aquí mira amigo aquí lo colocamos aquí corriente directa de la batería a lo que se hace el proceso que es aquí si ves si ves entonces quiere decir que hay derechito pues por este cable y no llega al motor de arranque si ves amigo bueno entonces que a veces que hacemos lo buscamos un destornillador ahí está hundido ahí lo vimos ahí y le vas a dar golpe aquí si ves si es como hace quiere decir que quiere arrancar pero como que los carbones no le hacen suficiente para que se avance entonces vamos a bajar el motor de arranque para mirar las condiciones de esos carbones amigos mire para retirar este motor quitamos los dos tornillos de esta platinera pero a lo que lo afloje es que vas a sacar la guaya así ya que estando esto flojo tú puedes echar eso hacia delante y retirar la guaya le soltamos estos dos tornillos este y este que aquí apartamos la tierra y soltamos el el positivo que viene del relaj que es este bueno yo una vez flojo le damos unos golpecitos por este lado y aquí lo retiramos entonces vamos a llegar hasta acá hasta la mesa y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a soltar estos dos tornillos y pero no antes de localizar la marca de ellos se dice que está en unas marcas y si no las trae amigos entonces te agradezco que tú mismo se las hagas y de éste lo pones dos rayitas y de éste lo pones una para saber dónde va a quedar esta etapa porque si lo invierte el motor de arranque va quedando hacia atrás bueno amigos y le retiramos los tornillos y bueno y marqué dos rayitas aquí que se diera más o menos entonces lo que vas a hacer es que vas a un directo si no lo jales así porque sale disparado lo que hay adentro lo que vas a hacer es que vamos a hacer primero vamos a sacar primero esta etapa no quiere salir agarramos la más horga y está y mire aquí están las dos más la marchita de dos dos hay veces que pasa como la gira y la coja si entonces ya di ya viendo aquí ya sabes que va aquí en esta posición hoy está dando la pegada ya sí pero esto se arma ahora entonces vamos a ver acá qué qué es lo que pasa bueno mira aquí está el problema mira mira cómo está esto aquí de negro si esto es contacto por eso cuando le da el golpe ella tira a marchar pero éste no quiere salir mira no es que esté gastado es que no sale si es bueno y ahí ahí salió todavía aguanta entonces mira es claro se llena de óxido por aquí no de óxido es el desgaste del mismo carbón entonces que hay que hacer hay que lavarlo ellos todavía a su función todavía tienen para trabajar si sacamos mira en todo este polvillo son los son los carbones ya desgastados ya te das golpe si ven entonces todo esto hay que lavarlo amigos es sólo falta de mantenimiento si aún los carbones aguantan si le ponemos unos carbones esos que venden por ahí que no sea original no van a demorar mucho porque esos carbones no o sea no demoran nada cambio que éste todavía tiene para trabajar mucho tiempo entonces vamos a lavarlo todo con gasolina esperamos que se seque y armamos bueno amigos una vez haber lavado todo mira asegúrate de limpiar bien las paredes donde van los carboncitos y que son estas paredes de adentro de los costados aquí adentro vas a limpiar bien para que no se queden perdidos bueno amigos entonces vamos a colocar los resortes amigos otra cosa échale siempre grasita en el fondo porque para evitar de que si se resegue no suene pero suena horrible ya lo que sueltas el encendido queda un sonido como algo reseco y aquí pasamos lo que fue la grata si no tienes grata le puedes pasar una lija que sea una lija muerta una lija de pulir regresamos aquí está soltamos los caimán citó bueno amigo ya una vez haber armado todo entonces éste buscas lo que rayaste que hay una solita raya y lo ubicás acá amigo no la veo no la veo bueno aquí está se me iba a olvidar tiene que ser rápido y no dejar que se salga esto que se te suelte para que no se salga de aquí entonces aquí vamos si quieres colocar el dedito acá y ubica ahí la expresión con el dedo y va saliendo suave 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 aquí queda en la raya que queda en la otra la cara que tiene dos acá la que tiene una entonces ya aquí amigos ubicamos los tornillos apretamos hoy te y montamos bueno amigos entonces ya una vez apretado colocamos primero colocamos aquí aquí para que entre vamos girando suave no se te olvide de colocar el que va aquí el que viene del relay el cable rojo de alimentación bueno bueno amigos entonces vamos a probar no vamos a colocar nada aquí de clutch hasta que nos probemos abrimos el switcher y vamos a probar bueno amigos si ves como te puedes dar cuenta ahí era el problema algunos carbones si tienen un poquito de desgaste pero no está para cambiarlo todavía le falta como un trechito para que se dañen si ves todo quedó excelente era la falta de contacto y que estaba pegado en el motor de arranque o sea el carboncito ya no caminaba más porque ese mismo polvillo que bota los carbones se van van incrustándose y van frenando el carbón entonces ya en este caso como lavamos todo ya todo quedó bien amigos espero que te haya gustado este video que hayas aprendido no olvides suscribirte y seguirme y hasta un nuevo video chao y que Dios te bendiga